Llega un momento en la vida en que uno debe detenerse y mirar hacia atrás es en ese preciso instante que visualizas que es lo más importante en la vida lo más importante de lo menos importante cuando ves reflejada tu vida en eso que dura 90 minutos cuando te ves reflejado en eso que no tiene nombres que no tiene tiempo que dura toda la vida y que con nuestra muerte seguirá ya nada importa solo ver que todo ese esfuerzo esa hora sentado en la lluvia en el frío en el sol en el calor sirvieran para algo ¿para qué? para definir quién soy ¿quiénes somos? ¿hacia dónde vamos? la gran chance la tiene Liga todas esas estadísticas que se convirtieron en números luego en debates esa manera subjetiva de defender lo que yo amo que es representado por un color por un símbolo no es tan fácil como suena es una forma de vida carajo Hernán para Ezequiel Hernán y el gol Hernán ¡nooo! ¡nooo! cantos al arco ¡ah! ¡Dominguez! increíble la atacada de Domínguez impresionante Ezequiel González que ha estado maravilloso en esta noche Van Neisser va a levantar el centro Hernán 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 hay quienes no quieren ver o no quieren entender que tu vida puede depender de unos pocos centímetros atrás o adelante o unos minutos antes o después marca al final el árbitro la Liga de Quito un grande del continente es un justísimo finalista cuando tu vida ya pasa a esto tan sencillo pero que representa la idea de lo más complejo te das cuenta que puedes definir lo que es el amor porque entiendes que las batallas no se libran en fronteras con ejércitos sino que es un solo hombre dispuesto a dejar su vida por lo que cree y porque creemos en él y vale la pena porque él es igual a nosotros porque ama lo mismo porque en él estamos todos y porque yo sé que cada uno de los seres humanos que vienen al estadio harían lo mismo por él porque lleva puesta la camiseta de lo que somos porque entiende como yo en este momento que la vida se puede resumir en estos 90 minutos pero hay un pequeño detalle que nos diferencia de los demás una sola palabra cambio cambio y la vida se puede ver